¿Qué onda comadres? Bienvenidos a una episodio de más de 20 chismes! Estamos hoy de fiesta porque tenemos una compañera bien hermosa ahora, mi tía Concha. ¡Bravo! 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 Con soda y con soda. Y tomele el café. Tómale el café porque si no lo coge. Tómale el café porque si no lo coge. ¿Es un cumpleaños cuando te amañan? Sí. El lunes. El lunes es mi cumpleaños. Y me vas a hacer festejo. Por favor dirías. ¿Y mañana qué va a haber? ¡Oh! ¡Ey seca! ¡Ey seca! ¡Ey seca! ¡Pues es que es del seco! ¡Oye! Martina, a lo mejor estabas contenta ya de que lo tomen. ¡Qué bueno! No, a él me aduce porque eso no... ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¿Usted lo planea, verdad? ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Para cinco botes que todo mi mamá me da! ¡Para cinco botes que todo mi mamá me da! Es el mejor regalo que pueda. Voy a ver qué son siete hijo mi mamá. Sí, anda abogada a mi tía con cinco botes. ¿Qué va a saber ella? A ver Martina, ¿por qué me estás echando? Porque sí. Porque antes me lesionabas si termines con aquella. Ah, bueno, bueno. Ahora no va a ser tu amiga porque... ¿Se va a estar luciendo? ¿Sí o no? ¡Ay! Tenemos un invitado especial. El público en general. El Charlie, mi amor. Mi esposo, pozo, pozo. Mi marido. Vino a verme. Vino a verme, por supuesto. La mejor noticia es que vino por ti. Te va a llevar a Meticali. No, no Meticali. A Celaya, Guanajuato. Ah, Celaya. Me voy para Celaya, Guanajuato. ¿Qué tal? Qué bueno porque ha querido acabar este programa de tres pesos. Ahora vamos a hacer uno de chalillo de cinco pesos. Ay, no. Oye, mía. O tu mamá. A tu. Dejas de estar con tus bolas. Aquí tenemos un regalito. Su primer regalo de su festejo. Aquí trae un pelo, se lo va a quitar. Y es un regalo. De 30 años. De 30 años. De 30 años. De 30 años. Que lo haga, que lo haga. 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 Ay. Ay. Tiene popote. Sí. Tiene popote. Tiene popote. El número del programa y luego por acá. lópez la اللomza. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Tiene popote. cada vez son diferentes los termos y los de los otros quedaron en el odio los más culeros no, no va a poder tomar, ese no se pone ¿le gustó el regalo? sí, está bien bonito que le tome salud salud ¿dónde vas a echar el paquete chévere? el té ahí tu té ah, sí, tu té a ver, esa es la canción que le hice yo aclarar yo te lo hice y como ahorita me está bajando pues no, 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 no ¿diste qué? el té de calzón como ahorita me está bajando si no, me caen, vayan a ver la taza rosa ay, cállate ni los calzones te bajan así ya, Martín ¿me quieres ver? ay, ay, no tú sabes a ver, escucha ¿qué es lo que sientes ahora? un placer mi madre ay, como la ven, mira sin arrugas guapísima todo el tiempo desde que yo la conozco perdonada sí, sí todo el tiempo vanidosa mi mamá tiene sus propios stickers ah, sí ella se los trae buenos días a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana empieza el teléfono trin, trin, trin y, ay, mi Dios 8 buenos días buenos días buenos días yo los quiero de mi tía ni los de café ni los pido quiero eso quiere decir que es la suegra ay, claro la más hermosa del mundo la más centrada ella no toma como ciertas personas que sufren de alcoholismo como que las tengo que estar aguantando no hay golpes a ella a ella la pelita lo está tomando tiene el vaso vacío ay, el polio ay, mi amor mira, mi linda mira, mi linda mira ándale a ver qué vas a hacer ahora ay, no la verdad ya no puedo creer gordo, mi amor shalyn, mi amor yo, la verdad yo, el gordo de los de siempre la vi como un desliz el gordo cuando tenía Claudia el poliamor no existe uno para el gusto de una palgaza el, el, el el, el el tim el tim ah, mi chel o, es tu sueño 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 no, no tiene nada me fue aquí de todo no, shalyn es que, es que él siempre me ha querido de nuera pues como sabe que está muy buena muchacha como ya te acabó preferiste ser cuñada preferiste ser cuñada ajá ah, pues por eso yo prefiero ser cuñada de ni a si soy su cuñada su sueña su su suede su su socia su socia su su suero y su socia no mames marina no es chico el chico es chico es chico es que hay en la familia ajá 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 No, no. ¿Cómo la Martina? ¿Cómo la Martina? No, está bien. ¿Le gusta la Martina para que te haga bien su familia? ¿Te gusta la familia? ¿Panuela te gusta? ¡Panuela! 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 No le creo y no le creo. Siempre soy muy buena muchacha. Yo soy de las que me levanto a las 5 de la mañana a limpiar. Solo las 5 de la mañana. Tiene que estar a las 8 y ahí está... ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! A las 8 de la mañana. Y luego hacen vivo. ¿Qué creen que me va a hacer? ¡Me estoy atropellando! No sé qué estás hablando. Hay gente que es muy envidiosa. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Pongo el cafecito. Me pongo a limpiar. Mientras mi tía está con las verijas ahí para arriba. Sin hacer nada. No, porque yo soy la que limpia aquí en la casa. La que... La que limpia en la casa. Y la que limpia en la casa. Y la que limpia en la casa. Y la que limpia en la casa. Yo hago comida. Hago desayuno, comida y cena. En esta casa. Y a mi tía, ¿cómo vas a hacer? Yo te vi conmigo. ¿No le ha hecho el taco de ayer? ¡Ah! ¡Qué loco! ¿Qué pasó? Era mi hermano. Era mi cuate. Era mi cuate. Es el único le ha hecho que agarro. Agarrame, agarrame. No violencia. No violencia, agárralo, por favor. No, 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 no. Amigas, es que no pueden hacer este programa. Ya sabes que es el único le ha hecho que agarro. Es la verdad, es la verdad. ¡Ay, no, sí! El de Chaly, el de Chaly, mi amor. Otro. Ese es que me ha dado. Yo creo que el Chaly. El yacho. El yacho. El yacho. El yacho. El yacho. El yacho. A ver, de mi malcumple no van a estar. Mi malcumple de problemas de reque. Son podridos. No van a estar hablando. No van a estar hablando. Ya hay que hablar de otra cosa. Oye, tápétela para niñas. Es que tiene más le ha hecho que todos los que están medio atrasos. No van a estar hablando. Para la vaga. Y de ha hecho para la vaga. Ah, a la chichis para la vaga. Es, a la chichis que es puro. Los trapos que había ahí. Los trapos. Eh, ¿cuáles trapos, amiga? ¿A mí a la pierde, por favor? No, trae trapos. No, trae pan esponja. Son chichis culturales. Iba a decir mi suegra. ¿Qué vamos a decir? De que quedo con la familia, quedo con la familia. Porque si no es con el Charly, es con Ricardo. No, no. No, no, no. Claro, el espoto de ella. Te pegan, te pegan. Aquí también, guapito, chulo, bebé. Mira, mira. Oye, ¿ya está casado, Martina? No. ¿Qué deseas hacer un matrimonio? No, no cambia. No, no, así me gusta. Oye, Martín. Y está bien gigante. Ya lo vi ahorita. Ay, Shally. Ya le dimos ver. Ah, Shally. Shally, mi amor. Mira. Mi amor, es que estamos en una obra de teatro. Muy clarita. Muy clarita. Muy clarita. Oye. Porque, Carlos, tienes que salir yo en lonche todos los días a las 6 de la mañana. No, yo me cago. ¿Lo quieres? Yo creo que me quedo con el Shally. Porque el Shally me tiene cocineras. Y me tenlas que limpias. No, no. Y el lonche. El Shally tiene. Y el lonche. No. ¿Qué? El Shally se va bien servido, eh. Oye, está bien servido para allá, para Celaya. Ok. Y Maya está bien servido. Yo voy a darle un nieve. Le voy a... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Voy a adoptar un perro, pero le voy a dar un nieve. En huellas hacia mí. En huellitas hacia mí. ¡Qué huellita eres! ¡Qué huellita eres! ¡Qué huellita! Pero, diga, mamá. Es muy perra. ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a ver? Oye. ¿Qué? ¿Qué es lo que me dice allá atrás? ¡Pampe! ¡Pampe! ¡Telepronter! 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 ¡Pampe! 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 ¿A ver? ¿Cuándo llegaste aquí a Hermosillo? ¿Cuándo llegaste aquí a Hermosillo? La Mala Vida de esa mera ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste aquí a Hermosillo, dónde viniste muy a gusto? ¡Ay, en Hermosillo! ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Llegamos a la... ahí es el Centenario? o es una casa madre? era una casa estaba, esa casa ya no está la quitaron, creo hicieron el pase de gobierno o no, 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 no llegamos con el ingeniero Camus y luego de ahí venimos a al centenario es una tienda de donde ¿cómo se llamaba ese tienda? y me acuerdo que lo mencionaba mucho el señor que todavía está ¿también está en la tienda? todavía está en la tienda, pero ahora creo la tiene las citas y ahí le preguntó mi mamá si no sabía de una casa, y nos dijo que sí y nos mandó ahí a la casa de mi suegro y sí, ahí nos quedamos bien a gusto que vivimos como cuatro años ahí no, estaba chiquita pero hay un rito muy a gusto y viado que vi a gusto cinco años y vivimos muy a gusto hacemos bailes todos los fines de semana ya como al año que estábamos ahí ya que hacemos los bailes los fines de semana pero bailes ¿de qué? no, bailes ellos hacen los semáforos y también preguntan que si de dónde no salen los bomberos la rabanera que le dije que debe ser rabanera pero decía rabanera ¿quién eres? ¿segurante quieres ser rabanera? ya lo eres amiga ¿eh? ya lo eres ¡ya! ¡ya! hay un día porque a mí me encontró las ollas de oro cuando fue la y le hice historia ahí ah, sí porque ahí en el cuarto de nuestro que me estaba y decía mi suegra que ahí había algo había pues había algo porque pero pero espérame espérame dice que no sé quién decía que había algo decía que como que se sentía o había vibra ruidos no había vibras vibras había vibras y entonces ellos quisieron escarbar y no lo pudieron pero cuando tumbaron la casa dicen que ahí se encontró dinero se encontraron ollas con dinero ya no puedo reclamar ustedes ese dinero no lo puedo reclamar bueno y si te lo entienden la foto no la vamos a poner ay claro yo la tengo ¿y quién se tiene ese dinero? me pregunta es la foto que está apareciendo la foto de la casa se encontró en el dinero la 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 encontró a mi cuarto ¿verdad? sí pero es donde se encontró el dinero vamos a reclarar esa herencia es de nosotros no pertenece a mi me pertenece más que nada porque yo voy a quedarme con el chali ese dinero es un lío a mi no me importa no me importa el amor que siento por el chali el dinero ay 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 mi amor es que no diré que lo dije al revés no Martina soy dislexia soy dislexia yo como puto las palabras ay no 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 voltea la foto sí y la foto 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 porque yo dije las cosas al revés que va a decir mi suegra que naciste al revés también eso se sabe eso se sabe de mujer de mujer de mujer ay ay qué pasó cuantos 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 vamos a reclamar ya tenemos que reclamar ya tenemos que reclamar y ahí vivía la foto como dice mamá que vivían tan a gusto en catedral ay sí es muy muy a gusto lo que me estaban platicando el otro día de cuchillé que se ha contado de mi tío Toño o ella de mi mamá ay no ay no oye 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 aquí no se ha contado si no aquí se ha contado cuando la dejó afuera mi tío oye ay no que eran que Chaya mi hermana era una artista muy popular de de Estados Unidos y que se iba a ir en avión y que Antonio mi hermano la iba a cargar y la iba a llevar al avión a donde se iba a ir y luego dejó ay sí ándale se puso un vestido de mi mamá era donde que me quedaba grande y se puso un un está practicando grande algo de mi mamá se puso un un síntoma se amarró y luego se cargó unas flores que teníamos de la casa y luego un sombrero de mi mamá una cercana de mi mamá y yo pues que ay que sí que no sé qué y yo la llevo yo te llevo ya la llevaba abrazada la llevo abrazada y ahí la lleva la lleva y luego todos nosotros llora llora el público y la aplaudía ay que son queridos y luego que la lleva para afuera la llevo y la dejó así y la de me cerró la puerta el facha así mandarme abajo un trato y planqueta disfrazada no ábrele no ábrele no 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 ya se quede qué luz y viviendo en la casona en la casa entonces Antonio mi hermano se salía a la puerta apagaba la luz y se salía y se bajaba el pantalón y se llamaba las franeras las franeras las franeras y ay Antonio Antonio métete y ya se metía y luego ya al ratito otra vez y fueron espaciando apagaban la luz y la prendían la apagaban y la prendían y fueron espaciando los besos más pronto y no es que salió y que se hoja el pantalón y que la prende en un pantalón ahí arriba y lo vio todo el mundo ¿cómo te encantaría hacer eso? te iba no, ¿cómo me gustaría haberlo visto entonces hubiera sido mi tía? me lo hubiera quedado una familia no sé mi amor es que yo digo oye nada vamos con el chismecito yo digo que antes de empezar el chisme aquí en unos cortes comerciales ¿cuánto va? se me ha ido muy pronto ay que lucida ay nunca he terminado nunca 25 minutos nunca es de la cual volvemos a malditas y seguimos platicando un poquito más de las anécdotas de mi tía bueno me suena me suena pero está tu tía ahí dice tu tía ay yo soy tu mamá oye oye mamá y luego también corte cuando los nos están los muchachos se subían por ahí en la noche pero siempre los esperaba mi suegra ahí arriba cuando llegaba mi suegra que llegaba más tarde ahhh el novio ¿no? no en ese entonces no era mi novio ah pues un día subió el cargo era un primo de ellos y cuando subió allá arriba le invitaron ahhh entonces dijo hey échate otro el novio y doña le evitó lo mismo eeeh entonces ya le dio miedo entonces se fue para llegar con doña Trini y le dijo doña Trini y tu suena doña Trini ya me suena y ella le dijo en ese entonces no nada entonces ya doña Trini y ella le dijo entonces ya bajaron ella no quiso bajar pero bajó la tierra magdalena y la tierra magdalena era una señora que estaba mal de una pierna se la había cortado y estaba una pierna de un palo de un palo de un palo o sea si dicen que va pues ya haces así y si me inspiraron le dijo la señora le dijo a ver y si eres de este mundo eres de otro ya les oí contestaban las cosas las ha contestado si se contestó entonces ya se ha salido ya 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 también que de otra forma porque se oía se oía si era como lamento si la lamento si si esas cosas fueron las respuestas no sé a ver el se encuentran en el la locación típica o algo de esas cosas lógica una locación típica para los escépticos para que vean que si existen ser marcas oye Martina estamos con el chinesito hay una una party que tendré afuera ahí está mi ganado allá está mi ganado buena mi amor el ganado es que yo tengo vacas y se me junta el ganado está lleno de zancudos yo era ganadera pues y ahí se me junta pero son todas las vacas inútilas pero ya están los vas a amamantar los voy a amamantar porque les falta les falta comino les falta comino comino ¿por qué comino Martina? porque así digo yo porque se me figura que es la figura que le falta comino y tenemos una vista que atender o sea oye entonces échate el chisme pues resucita y resaltimela en Sartan que yo tengo una seguidora que hace como un mes un mes me mandó un chisme ¿cómo? tengo una comadre o sea una seguidora mía en Insta no puedo decir el nombre me mandó un chisme ella tiene una amiga que de años de años de años de años que ellas iban juntas desde la escuela y bla bla se juntaban demasiado pues el chiste es que dos comades de la abuelita se hicieron un inmugre la primera que dijo que iba a tener un bebé le iba a bautizar la otra y viceversa ¿no? como sucede que no al primer hijo tú me lo bautices le dice así ¿no? si fuiste tú primero pues tú me lo bautizas pues eran un inmugre no las mujeres yo le puse esta historia a Carla Putini porque no puede ser el nombre porque pues la Carla Putini a la mujer le puso la Carla Putini pues bueno la mujer resulta que se mete con el marido de la comadre de la comadre o sea con el compadre con el compadre se metió bueno primero al principio ellos hacían que carnetasasasas se juntaban ellas y una obregón ellas se fueron a vivir una de ellas se fue a Villa Navajoa pues se van a Navajoa y se separan esas dos comadritas pues ella iba a visitar la Navajoa hacían sus carnetasasas su polliza como se usa como que la pollada se usa mucho la pollada se usa mucho la pollada no se por qué de obregón se usa mucho la pollada el pollado de pollo asado y todo eso como que eso como que eso hay una ropa también o sea café asado y hay que echar pollo hay que echar pollo que raro pues son tradiciones pues hacían la polliz y todo eso pues mientras se metía la Carla Putini con el hombre con el compadre en el baño ¿qué? hay uno en el convivio en el convivio ella era la Carla Putini con su esposo y la otra que pues ya falleció y se metían al baño no pero ya falleció pero en aquel entonces cuando se metían o se tiraban a perder la noche no me lo había dicho que era una amiga que no sé que ahora estaba iba con sus compadres con sus amigos de obregón y se la llevaba a la otra y se iban al motel porque ella vio fotos, capturas vio mensajes la esposa la que traicionaron vio todos esos mensajes que hablaban ellas y le enfrentó así como pasó la historia de aquí que la más odiada de México igualita así leyó los mensajes que ellos tenían una tenían una relación amorosa los compadres los compadres pues ya después de leer los mensajes le enfrentó le dijo yo tengo las facturas no me voy a hacer la cara de tonta ¿qué pasó? ¿qué onda? pues resulta que le dio cáncer yo tengo cáncer o sea yo sé que tarde o temprano me voy a morir aceptame las cosas de que de una vez arreglar esa situación si quieres darte quédatelo pero no le hagas doy a mi compadre yo lo quiero mucho al esposo de la rutina y ya se cuenta que ya pasó eso ella los encontró en una situación muy incómoda en el baño ellos dos muy prequete incómoda casi en el asunto y se hicieron todos la que tenía cáncer los encontró en el baño encontró su esposo con la comadre porque ella la cuidaba la enfermedad ya era comadre ya era comadre la cuidaba la enfermedad todos los fines de semana a cuidar a la comadre le hacía comida la cuidaba pero pues ella iba por el maquina la intención no era por la comadre y la ocupaba el medicamento y varias veces que eso ni van a hacer sus cochinadotas y luego de cuenta que uno de los niños que ya están grandes le dice a ma de 16 años le dice ama que onda o sea ya tenía hijos grandes ya tenía hijos grandes la que tenía casera tenía hijos se lleva un shock que mi tía la tía furadita la tía furadita que raro que hasta aquí duerme mi papá se va a las noches para allá y eso no bueno pues dormía con mi madre con la tía y a la boca la estaban dopada con medicamento con un hijo de 16 años con un hijo de 16 años a ese dado estos ya saben y una niña de 8 años pues ya se dio cuenta la comadre le enfrentó tenía un despleito y le dijo por favor comadre no vas a decirle tú a mi amigo yo le voy a decir yo voy a hablar con él pues falleció porque la enfermedad se le se le la comadre la buena a la que le se le le va a decirle yo le voy a decirle si no me hubiera eso la neta claro que yo me hubiera no me hubiera yo que me iba a comer y el esposo le decía pues si ya te vas a morir yo ocupo que me sirvan tú no me sirves le decía bueno le reclamo no le reclamo a la esposa el amor el amor le reclamo pero al esposo de la comadre es que el tipo que me sirve a la esposa de la comadre nunca le reclamó el esposo de la comadre nunca supo nunca supo listo pero la esposa le reclamó al esposo que le estaba engañando con la comadre sí al esposo sí al esposo sí pero el esposo de la putina de la carla putina no se enteró en los 1950 cuando acá no existía el chato lo hubiera dejado aquí el chato ahí está tú ahí está tú el chato ya te vamos el chato el chato ahí está tu chato ya te va a morir eso este es un chato mira buenos 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 ¿cómo te vas a ir? ¿cómo? nunca sí el esposo de la putina no se enteró pero se nos enfrenta a ellos dos a su propio esposo y a la amiga a la comadre pues ya para eso le dice le dice él piensa en tus hijos o sea el esposo de la que lo traicionó le dice le dice piensa en tus hijos no me quites de la seguranza porque tú te vas a morir y a tus hijos ¿qué le vas a dejar? pues de alrededor a la mujer y falleció y se quedó con una pensión de la que a ver a ver a ver ¿qué va a reto? trabajaba trabajaba pues tenía una pensión y una seguranza para su esposo y para sus hijos cuando cumplían la mayoría de edad ¿sí? ajá ¿sabes qué? ¿sabes qué? no me quito le vas a dejar a tus hijos le vas a dejar a tus hijos le vas a dejar a tus hijos hay que esperarnos tú no sabes tú te puedes curar le vas a dejar bien feo mañoso mañoso y a la otra la corrió de su casa obviamente y ya no volvió a saber nada de ella hasta que falleció llegó la muy descarada a la funeraria y es la que me mandó el chisme era muy amiga de la que falleció y le enfrentó y la sacó a ver ¿qué haces aquí con tu perra? y la sacó de la funeraria tú no tienes vergüenza ella me contó toda esa funeraria tal su amiga ella me contó toda la situación ella es una cochina y que no se queda y le empezó a reclamar tú no tienes y la sacó de la funeraria la amiga no tienes vergüenza tú no deberías de estar aquí ¿y eso hace cuánto que pasó? hace un año y medio hace un año y medio ¿y qué fue esto con la comadre y el viudo? pues la comadre la que traes con la Carla Putini pues sigue con el esposo casado ¿con el viudo? sigue con el esposo con su esposo y se sigue metiendo con el compadre con el viudo o te digo que esta resultó peor que la Panini que la Panini que la Panini porque esta se quedó con los dos sí con los dos con los dos pues la vieron esta seguidora la vio en un baile de la venta beso y beso con el compadre con el viudo en un baile de escarabia o sea casada y anda como si como si no venjona nada no venjona y beso y beso y esa le reclamó y le jaló las reñas y la la agarró y así fue como supo ya todo el enemitote o como no ya salía la niña supo entre la bolita de varios de obreor pues la Panini de Sonora la Panini de Sonora la porra le iba a quemar en una página que se llama El Tenderero que es donde queman a los vatos infieles con las fotos que ella tomó besándose el viudo porque sigue con el esposo que le puso el cuerno la Panini la Panini la Panini la Panini la Panini la Panini y la y subieron la foto y todo y en eso y son las chunas porque le decían a meter en pedos legales y se asesoró ella por la ley no sé qué tienen no sé ley la verdad pero tuvo bien de reformulación la amenazaron la neta ella no se dice esta sala la historia del chismo a ver el tema de sus humildes opiniones como la ven con esa mujer salió se quedó con el viudo y se quedó con su esposo y se quedó con el viudo bueno bueno qué mujer tan sabia ¿no? bueno es una mujer muy sabia muy inteligente mi idea la cara oye pero ahí el qué onda nunca se enteró que no se ha enterado no se enteraba pero oye te lo sabes pasó no esto me checa pero sí pero sí pasa eso que todo el mundo no puede saber que no se están engañando menos la persona afectada pero si ya lo están platicando en vivo en todos lados a lo mejor no se quiere enterar el círculo alguien le tiene que llevar a decir algo o sea oye tus cosas mira hay veces que a lo mejor no 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 porque también puede decir me voy a divorcar me voy a separar me tengo que salir de mi casa porque hay hombres que también piensan así porque el vato es el que la mantiene el esposo de la putini es el que la mantiene o sea que no trabaja tampoco la mujer esa no trabaja ella la mantuvieron desde que salió la garganta ay qué chido qué agusticilada por eso a veces les pregunto qué harían ustedes yo con el shali que no me comen ni las tortillas y la glamour qué harían ustedes pues pero si está fuerte porque yo dije está fuerte y qué mal qué últimos días de vida tuvo la la esposa no o sea porque al final de cuentas qué importa uno como mujer dice qué importa lo que siento yo pero siempre piensas en los hijos pues ella dice yo me pongo en su lugar y haber pensado yo me voy a ir y mis hijos y mis hijos y mis hijos ay no puede ser posible porque no si lo dan una amiga normal porque siempre tiene que hacer una cosa de esas no 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 a ver aquí está tu hijo tú no pensarías en tu hijo adelante aquí está tu hijo bueno no 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 hija mi mamá no no estamos hablando ¿por qué no es una madre? ¿por qué no puedes ser una cosa? no entonces ¿está bien lo que hizo la madre? no no yo no digo que está yo no digo que esté bien yo tampoco digo que esté bien porque no saberlas claro ¿tú qué hubieras pensado en tu lecho de muerte? ¿qué qué? ¿tú qué hubieras pensado en tu lecho de muerte? ay vamos en el lecho y estamos hablando ahí porque ya no no pienso en el lecho normal bueno pues o sea que mira o sea sé qué pensar lo que está mal o sea no está mal ¿qué problema? ¿qué problema? ah pues porque pues está mal porque como te dije ¿cómo? ¿por qué está mal? jajaja profunda reflexión ¿cómo está mal? ¿cómo está mal? ¿cómo está mal? es que la situación de la persona que falleció creo pienso que no sé de perder le hubieran hecho creer que que ya no seguía que lo hubiera dejado que la dejó no sé para que la mujer se fuera tranquila sabe pero ellos sentaron porque se fuera más rápido el cáncer todo todo lo que te acarrea cosa cancerígena es puro estrés puro estrés ajá entonces ¿qué pasa en esa situación? todo lo que te guardas la te guarda y se la llevó muy rápido que tal vez al final esa era la intención de mi esposa es lo que te digo porque ella resultó que yo conozcaba la la persona que falleció la conocí sin querer de los tantos trabajos que he tenido ajá y una trabajadora y una trabajadora y una trabajadora y una trabajadora y una como dos meses trabajando ahí y pues pero a ti la conociste y una persona aquí antes de casar a la que falleció a la que falleció a la que falleció ah no 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 ah no ah no no y era muy buena persona de verdad por eso yo siempre he dicho yo se llevo a la gente a la gente buena los malos estamos viviendo porque eres mala eres mala eres mala como la mierda dijo mi ay ay dijo tu hermana oye pues uy ¿qué te está pasando? ay me dijeron así es oye dijo mi mamá dijo mi mamá mi mamá me dijo yo quiero invitar Carla Panini no 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 te invito oficialmente se lo voy a editar ni diga para que se lo voy a editar no el mundo no se lo voy a editar ahorita donde pongo acá la panini aparece donde quiera si ahorita está está muy yo creo que también hay que hablar de la lealtad o sea por ejemplo ahora ahora como se ven todo este tipo de cosas muy 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 diferente es el tiempo ¿qué? es muy diferente es el tiempo ¿qué? es mi mamá no nos lo tomamos es mi madre llena de hoy y está tomando agua y está tomando agua te imaginas no nos hubo esos tiempos se veían entonces no tan así no tan mercado yo digo que siempre existía pero no era tan como ahora con las redes sociales muy abierto no pues no no era así no era tan tan abierto la cosa era más más tapadito yo creo que no tiene mucho también que ver lo de la onda esta de las redes sociales que ya no podemos estar comunicados tenemos toda la información a la mano se saben las cosas más rápido no sé pero pero digo yo como teniendo las redes sociales y sabiendo si antes las chismosas eran más rápidos que ahora las redes sociales eran no no claro eran más rápidos que ahora las redes sociales eran las comardes eran las comardes si es cierto sí pero antes ahorita en segundos se sabe todo no y me dijo me dan ganas de decir que digas el nombre no 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 aquí no no ya no queremos meter ya 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 solo pasa que por la culpa de una la pagamos todos ¿qué? ¿sí? sí guía mía por tu culpa por hablar de los icones en un programa ¡ay no! ¡ay no! ya silencio silencio total pues conclusión mi hijita de verdad todo que mal que mal está bien cabrón el karma le pegaste te desquistaste por tu amiga pero el karma se la bajó del carro temprano exacto no hay verdad que no se sepa va poquito apenas lleva un año y medio es reciente el esposo tal de temprano se va a enterar no pues si ya está oye ya sabe ya se fui se hace nada si el compadre la va a dejar por otra y es la que va a sufrir de alguna manera se va a pagar esa cuestión ¿sí? sí ve cómo está la otra pagando o sea una de todos lados no se puede aparecer en ninguna parte ella se pone ella quiere aprovechar y ya no o sea todo es alemán sí pues todo el mundo está ganando con su nombre menos ella no sé estoy famosa así pero ¿dónde están? o sea ¿tú qué estás haciendo? sí muy famosa pero ¿qué tipo de forma te haces? y luego como responde creo que no es la manera mi hijito muy desvergonzada muy desvergonzadamente o sea riéndote todavía de la tragedia como dijo a ver vamos a ver qué provecho sacamos de todo el jefe que me están tirando y lo anuncian todavía entonces abre la boca y sea peor eso sí es caro total cada que abre la boca yo estoy en la masa de México ahora estoy en el mundo ahora estoy en el mundo mundialmente yo también me quemaron por Japón y todo en todos lados o sea ya mi historia está en hasta el mandarín hasta el mandarín o sea a mí no es de lo de la la panina ahora creo que como no la panina si tú 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 somos de este chisme y le chisme a su madre la casa para niños quieres mandarle un saludo a alguien no no ¿Quieres mandar un saludo? no ¿le gustó estar aquí con nosotros? no si ay yo quiero preguntarle se va a ver ahí en el programa yo quiero preguntarle ¿por qué nos veían? porque si mira no ha aparecido el el cuando pusimos que cambiamos el horario de las 5 a la tarde a las 7 a las 5 y la mamá hija y la mamá ¿qué pasó? tía estoy busqui busqui el video y no me sale por ninguna ay maldita no le avisaste no pero no o sea sabía que nos veía pero no sabía que estaba al impediente como saliera pues ¿por qué no? ¿por qué no saliera? a ver porque me gusta me gusta el chico ay ya ay ya ya por eso de casualidad me emocionada porque iba a conocer a la peli y le dijo no se te hacía de nada a lo que iba a conocer un placer para mí un gusto conocerla te habla tía te habla un gusto conocerla ay yo también vamos a tomar fotitos porque atrás de cámara es muy mamona o sea la calacha es muy mamona qué fuerte voy a ver subí la foto que tengo contigo de la edición es cierta de la edición subí la foto me maltrataron mucho ahora que no estuve pues la verdad yo pensé que igual era esa el Juan María mejor pimienta ¿qué pimienta de que tu madre? déjame déjame pues así ¿se va la perrita o se queda? ¿se va la perrita o se queda? ¿se va? no yo cuando vi que no salió en ese no lo voy a notar gracias chali gracias no no él no es de ningún equipo amor él es de su equipo amor me dice amor porque chali me pidió matrimonio y tengo evidencia aquí lo vamos a poner el video pero chali me pidió matrimonio y tengo evidencia aquí va a estar wow que prendió prendió ay no claro que si chali mi amor acepto casarme contigo no sabía que te amo ay no que padre alto ya vieron ustedes son unos auriculares no es anillo no ahí está el video no ahí está el video de la vida de compromiso que me dio ahí está el video martina no son auriculares es es así le pide matrimonio de todas maneras pero se han ido a los nuevos aquí tenemos a chali le parece una palabra a la martina a ver una palabra a la martina creo que se malinterpretó o no un regalito por ahí chavo chavo es que yo he visto muchas evidencias aquí de que pulanos están enmangando chavo por eso vi no no quería lastimarme me querías matar vamos beso 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El chá? ¡Vale! ¡Yá, no puedo volver a ver! ¡Nadie! Yo no dije quién, ¡ella se levantó muy pronto! ¡Es muy pronto, ella! ¡Torritas! la de la barriera la de la barriera la de la barriera amiga amiga no a la perrita oigan pues ya nos vamos tía que gusto me la teníamos aquí un placer que hermosa mañana a todos mi hermana mi hermana mi papá y la matraca 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 nos vemos en el siguiente video bye y la matraca y la matraca y la matraca Gracias por ver el video